Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal Hoy estamos parados porque me cogió el aguacero Y yo con aguacero no conduzco Pero bueno, les quiero decir algo Va a haber una fecha de llegada De un dispositivo que muchos me estaban pidiendo Que es el iPhone SE Ya el día 17 o 18 de marzo Del 17 al 19 va a estar llegando aquí El iPhone SE a nuestras instalaciones Así que no se puede perder por nada del mundo La llegada del iPhone SE Nuestro primer iOS Así que entre esos días no se lo pueden perder Nos despedimos con la música